No hombre, pues así si das tañáñaras. Es miércoles de leyendas con César García, que en esta ocasión se nos fue a un pueblo. ¿Dónde qué pasa? Habitantes son llamados brujos. ¿Por qué será? Aquí tenemos la respuesta. ¿Qué tal amigos del telediario? Los saluda César García. Hoy en nuestras leyendas terroríficas conoceremos a San Juan Tlihualcán, el pueblo de los brujos aquí en Azcapotzalco. No le cambies porque te dará miedo. Tlihualcán, en náhuatl, quiere decir lugar de lo negro. Frase que ha adquirido un tono inquietante al saber que en este pueblo a sus colonos se les llaman brujos. Antiguamente por acá había muchos brujos, se llamaba brujos anteriormente. Pues se curaban con herbolaria. Entonces él nos comentaba que pues el lugar de doctores, aquí antiguamente pues era ir con el brujo, con el vecino, la vecina. Sus calles, casas, arcos virreinales dibujan un escenario que pareciera distante a la capital, pues se sabe que el territorio estaba a orillas del río Texcoco, que por ahí del año de 1950, un grupo de personas provenientes de lo que hoy es Michoacán se asentó ahí por primera vez, por lo que se dice que ellos fueron los que trajeron muchas tradiciones que hoy en día se practican. Aquí se practicaba la herbolaria, todo aquello que tiene que ver con curaciones en su momento. Se dice que en este barrio aún siguen practicando la magia negra, pero no vas a ver personas vendiendo productos esotéricos. No, aquí las personas practican la magia que durante siglos empezó a encantar a las personas. Como en todo pueblo, su panteón ha sido objeto también de los que llegaron a practicar la brujería. Muchos brujos venían a este panteón a sacar los restos de muchas personas y así poder llevar a cabo todos sus rituales. Que digan que espantan, que el muerto, que todo, no. A mí no me da miedo andar aquí en la noche. Sí me tocó ver a qué que le llaman el aquelarre, bolas de fuego comúnmente. Me tocó de niño. O sea, lógicamente uno va y le dicen a uno y se asusta, pero sí me tocó ver. Algunos feligreses, quienes no comulgaban con la brujería, acudían a la parroquia de San Juan Bautista para ahuyentar las malas energías que se sentían en el pueblo. Creas o no creas en la brujería, siempre hay que tenerle un respeto a quien la practica y a los que ya se fueron. En Imágenes estuvo mi compañero Fabián Huerta. Se despide para nuestras leyendas terroríficas del telediario César García. Gracias.